¿Qué por qué? ¿Por qué no tengo hacha? ¿Se me rompió el hacha de nuevo? No, no. ¡Uy! ¡Concha de su madre! Al costado de eso hay warden, creo. ¡Concha de su madre, wey! Por estar viendo el chat, ¡concha de su madre! Tengo miedo, yo no quiero sonar, yo no quiero nada, estamos de noche. Hay dos esqueletos ahí, wey. Yo no quiero nada, wey. Yo no tengo totem, wey. Para ya ver esa memoria. Dos veces me ha pasado hoy día ya. Ya van dos veces, ya mi corazón no aguanta para tanto. ¡Ah, madre! ¡Gracias!